Y ahora lo invito a conocer a Hugo Ramos, un pequeño que sabe lo que es ganar batallas. Elba Saray nos habla más de este competidor de La Voz Kids. ¿Pero quién ha ganado esta batalla? Es Hugo. Hugo Ramos logró vencer a los demás niños en su equipo en la ronda de batallas, algo que a sus papás se enorgullece y que a él le anota un importante triunfo más en su vida. Pues ha estado en tantas batallas que ha sido sus cirugías y otra más que lo ha logrado, está todavía hasta aquí. Entonces él mismo me dice, mamá, pues si he logrado todas las demás que me he batido entre la vida y la muerte, yo creo que esta ha sido una más para mí. Y yo me siento orgullosa que él diga eso. A lo largo de su estancia en el programa, además han podido ver un cambio en su hijo. Yo como que lo veo a él un poquito más consciente, porque de hecho al principio él lo veía como que subirse a lo mejor a un escenario de un restaurante y cantar. Pero ahora al ver que hay tanto niño talentoso, como que lo agarró más en serio, en decir, voy a dar todo de mí, voy a aprender de ellos mismos también y ser un poquito más maduro. Y parte de esa madurez es la responsabilidad que le ha dado representar tan alto a niños con el problemita del labio leupodino que él tiene. Comenzó a recibir Facebook en su teléfono de muchos papás que tenían problemas del mismo con el que él nació y decía que veían una inspiración para que sus hijos salieran siempre adelante. Y la verdad, Hugo les contestaba que prácticamente se sentía orgulloso de que lo vieran como una persona que está saliendo adelante. Y dice, lo mío y lo de sus hijos es estético, lo físico a ustedes le van a dar su apoyo y van a salir adelante. Estos chicos son impresionantes. No se pierda la voz, Kids, los domingos a las 8 de la noche.